de Justin Trudeau ante la detallada y extensa exposición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunos momentos, cuando López Obrador hablaba acerca de la justicia, de que era producto de la justicia, la paz era producto de la justicia, Joe Biden asentaba con la cabeza. En algunos momentos, en algunas frases que el presidente López Obrador manifestaba durante esa larga exposición que tuvo, Joe Biden asentaba la cabeza, Trudeau al mismo tiempo también cuando habló de Canadá, y pues yo los vi tranquilos, los vi ya también con una jornada bastante larga de trabajo, y bueno, pues yo lo que pienso es que les fue muy bien a los mexicanos. Mi querido Amir, en algún momento, Joe Biden al despedir,